Diputados afirmaron que las zonas turísticas en el estado se encuentran seguras para los visitantes de Semana Santa, ya que existen dispositivos que van a salvaguardar sus vidas y pertenencias. Por lo que señalaron, no hay riesgo alguno. El diputado local del Partido Acción Nacional, Rubén Guajardo Barrera, pronosticó incluso un saldo blanco durante la temporada de Semana Santa, a pesar de que este miércoles fue ejecutado un joven en la colonia Santo Tomás, además de la denuncia de turistas en Tamazón Chale, quienes fueron amenazados. Como ustedes saben, en toda la zona que tenemos turística, como es la Huasteca, la zona altiplano, los pueblos mágicos, la zona media y la misma aquí, la zona centro, con todos los festejos que vamos a tener esta semana en Semana Santa, claro que es importante reforzar, sobre todo el poder tener más guardias en las calles. Por su parte, la diputada del Partido Revolucionario Institucional, Beatriz Benavente Rodríguez, señaló que en las zonas turísticas del Estado no hay registro de hechos delictivos. Sin embargo, dijo que se relacionan con incidentes de las propias actividades recreativas. La congresista invitó a la gente que tiene interés en conocer los atractivos del Estado a que venga.